Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Y acaso le quitan jugador a Toluca? Chivas muy interesado en este elemento diablo. En Toluca tuvieron que pasar página de inmediato luego del golpe que constituyeron, en primer lugar, la eliminación temprana de la apertura 2023 y en segunda parte, la destitución de Ignacio Hombrís como entrenador. Ahora será tiempo de reestructurar la plantilla que se separa para enfrentar el torneo clausura 2024 y de evaluar el abanico de transferencias que pueden concretarse en el mercado de fichajes de verano de la Liga MX. En ese sentido, en las últimas horas, un gigante del fútbol mexicano mostró interés concreto en un baluarte importante del conjunto de Escarlata, y es que las Chivas de Guadalajara apuntaron a Edgar López, atacante de Toluca, como posible fichaje de cara a la temporada que se avecina en el nuevo año. De acuerdo a la información viralizada por la señal de TV Azteca, el rebaño lo tiene considerablemente en carpeta para realizar un movimiento en la próxima ventana de transferencias, aunque no sería la intención de la directiva del Toluca dejarlo emigrar este verano, y menos en otro equipo de la liga local. En la fase regular del torneo de apertura, el delantero participó en 16 de los 17 partidos disputados por los Diablos Rojos, sumando 9 titularidades y aportando 3 goles, pero más allá de la estadística, ha mostrado buenos rendimientos, que lo llevaron a llamar la atención de equipos importantes como Chivas. Habrá que esperar a la finalización de la fase final de la apertura, para poder empezar a conocer con claridad qué propuestas oficiales comienzan a llegar por futbolistas del conjunto de Escarlata, y qué fichajes buscarán realizar los Diablos Rojos, para mejorar la imagen dejada en el pasado campeonato. Por otro lado, Toluca se comunicó con Carlos Morales y definió su futuro para el 2024. Se viven horas de decisiones y definiciones en el Toluca, teniendo en cuenta a la preparación para el torneo clausura 2024, que se vendrá. Esto luego de no haber conseguido la clasificación en el reciente apertura 2023. Una de ellas es sobre el director técnico interino Carlos María Morales. El tanque se hizo cargo del equipo luego de la destitución de Ignacio Ambriz, a falta de cuatro jornadas para la finalización de la temporada regular. Morales cosechó un triunfo en debut y luego encadenó tres derrotas consecutivas, quedando en la posición 12 con 21 puntos en 17 fechas. Luego de esto, la directiva tuvo dos semanas para planificar el futuro de la institución y del propio Carlos María. Finalmente, en las últimas horas, le informaron al director técnico sobre lo que pasará en su futuro. En el 2024, el reportero Fernando Esquivel, en sus redes sociales, se encargó de informar qué pasará con la dirección técnica del Toluca en el próximo certamen que disputarán. Todos los detalles a continuación. ¿Qué pasará con Morales en Toluca? En su cuenta de Twitter, Esquivel escribió, hace horas, la dirección deportiva del Club Deportivo Toluca le ha comunicado al profesor Carlos María Morales, que no está considerado para ser el director técnico del próximo torneo. Solo falta validación del consejo. Aún se valora si Morales acepta volver a su puesto en fuerzas básicas. Se explayó. Nuevo director técnico del Toluca. Últimas novedades. Además de escribir sobre la decisión de no contar con el tanque Morales como técnico del Toluca, Fernando Esquivel dio novedades sobre el próximo entrenador de los Diablos Rojos. En la búsqueda del próximo director técnico, existieron gestiones avanzadas con un par que no prosperaron. Existen diversos ofrecimientos del mercado extranjero, nada cerrado o concreto con alguien. Juan Carlos Osorio se encuentra sin club luego de haber sido cesado del Samalek del fútbol de Egipto. Según diferentes reportes, entre ellos del diario El Universal, los agentes del entrenador colombiano los estarían ofreciendo en diferentes equipos que están sin director técnico. Sin embargo, esta lista se reduciría a los zorros rojinegros del Atlas y a los Diablos Rojos, dado que son los únicos que formalmente están en plena búsqueda de un director técnico. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.